Este es Juan, y el chico no va a bailar ni la chica de eso. Te voy a presentar a todos los chicos, que se me alegra. ¿Has visto malo el bolsillo por favor de ahí que rasgas? Voy a presentar a todos los chicos. Vamos a venir bailando contentos. Todos se me han aplaudido por el rato. Los chicos por favor del vídeo, acuérdense por favor. Este es el día que se puede empezar. Pero les hemos puesto a hacer el vídeo porque son unas especies, son muy bravas. Nos hemos gustado el vídeo porque lo pueden observar. Yo no me acuerdo ni la pena, vengan siempre a verlo. No me acuerdo. No me acuerdo. Me gusta. Me gusta. Vamos a hacerlo. Voy a presentar a todos los chicos que tienen que estar bailando. Mira si no bailas yo te cargo, te pido al piso, nos desamos, vamos vuelta, rodeamos, saltamos, ven vueltas a que nadie y seguimos bailando porque estamos. ¿Listo? ¿Preparado? En fin, bailando. Establecemos juntos. Estamos con un pereque y suena esta nación. ¡Con los aplausos! ¡Vamos a hacer un cerrado! 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 Gracias por ver el video.